hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en lo que viene siendo pues el título del vídeo de hoy les traigo lo que viene siendo pues la información que corresponde al programa de oportunidades de fuller de la campaña número ya 20 y pues en esta revista hermosuras donde luce la promoción de cómo poder ganar estas cacerolas y es por medio de unas invitadas pues en la parte casi casi hasta el último nos encontramos con este programa de oportunidades que está súper bien ya que viene en tan sólo 100 pesitos hermosuras y que consta este set que consta de este producto que es lo que tiene este programa de oportunidades de la campaña 20 que lleva por nombre colección abejitas es un set de mesa e incluye lo que es este bote de gran capacidad de 5.7 litros como pueden apreciar ahí vienen el diseñito de las florecitas muy coquetas miren en color amarillo rosas y color morado y hay las abejitas muy sonrientes muy felices ahí volando por la vida y su tapita de color amarillo de lo que viene siendo este bote multiusos también viene la jarra que tiene la capacidad de 3.5 litros también de igual manera con este diseñito de esta colección y el juego de cuatro vasos cuadrados que tiene la capacidad de 475 mililitros cada uno de ellos y pues esta promoción es solamente valida hermosuras en esta campaña número 20 recuerden que para poder solicitar este pedido este set perdón tenemos que tener cubierta pues nuestra meta que es la de 660 puntos que quiere decir 660 pesos y pues la vigencia les vuelvo a mencionar es exclusiva en campaña número 20 es un producto que no es comisionable y no cuenta como para la venta mínima no cuenta para promociones y está limitado solamente a un set por fulleret recuerden y pues participan desde las fullerets activas las nuevas y las de reingreso también participan así que también pueden llevárselo recuerden que este producto está sujeto a ningún cambio quiere decir que ya no puede decir fuller saben que siempre ya no les voy a dar eso les voy a dar esto otro no y pues solamente que por caso de sobre venta y no se llegue a alcanzar lo que es el poder entregar estos productitos a todas las fullerets pudiera ser que este nos manden otros productitos en lo que viene siendo el diseño no sea más o menos pero que estén en lo que viene siendo las bases del programa hermosuras este producto no incluye artículos de ambientación nos menciona aquí quiere decir que no te van a dar aquí el agüita que se ve como de piña y pues realmente está muy muy hermoso este set de plástico eso sí pero para mí está súper padre creo que está muy bien el precio déjenme saber ustedes en los comentarios y como fulleret vas a aprovechar esta promoción porque si está súper coqueta a mí me gustaron mucho el diseñito de las florecitas y las abejitas muy alegre además de que en la campaña 21 también este podemos armar nuestra colección ya que vendrá otro set de también de productitos con este diseño de abejitas y pues déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este set hermosura sentan son los 100 pesitos recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ningún producto no me está pagando fuller es solamente entretenimiento para que este si no sabían de esta información pues la tengan ahí en cuenta si desean vender fuller pues ingresen ahí en la página web de www.fuller y ahí este les estará llegando lo que es las bases como poder ingresar a vender o también pueden buscarlo quiero vender fuller y ahí te van a aparecer miles de opciones que puedes estar checando la que mejor te convenga o si conoces una persona que vende fuller no seas envidiosillo no seas envidiosilla y pues ayúdale a que se gane lo que son estas cacerolas hermosuras dile que te ingrese así ganas tú gana ella y todos ganan y pues esto sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye